Yo seré en tu vida una vez de paso que en la primavera su nido formó Mas llega el otoño y pronto se olvida el ave que un día sus trinos nos dio Tú en cambio me dejas en mitad del pecho o al crucificado un terrible amor un amor tan grande que sólo la muerte arrancarlo puede de mi corazón No te hago reproches porque soy deudor de las horas bellas que me dio tu amor Tan sólo te pido que si muero pronto póngase en mi tumba una blanca flor Tú en cambio me dejas en mitad del pecho Tú en cambio me dejas en mitad del pecho Un amor tan grande que sólo la muerte Arrancarlo puede de mi corazón 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 ¡Nos vemos en el próximo video!